Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal signo de Aries. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Te dicen estos maravillosos ángeles que esta semana necesitas entregarte y liberarte. Entrégate a la vida, entrégate a tus emociones, aprende a vivir el aquí y el ahora. Empieza a liberarte de todas esas situaciones que has guardado en tu vida, de todas esas emociones mal encauzadas que te las has ido quedando, las has ido guardando en tu ser, en tu corazón, en tu mente. Todo ese dolor, tristeza, resentimiento, odio, coraje, empieza a sacarlo. Empieza a perdonar a las personas que te hicieron algún mal. Perdona a las personas que te dañaron en algún momento de su vida. Empieza a liberarte. Haz que ese jarrón tan pesado que llevas en la espalda que te va creando esa carga, empiece a salir todas esas emociones para que esta semana tu vida esté más tranquila y esté en una armonía. Así que esta semana este maravilloso ángel te estará acompañando. Vas a comenzar a sentir que te están dando ganas de hablar, de expresar, de externar, todo eso que has tenido guardado durante mucho tiempo o muchos años. Recuerden que si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que aparece en su pantalla o bien en mis redes sociales. Vamos a ver ahora en los puntos del amor, en los puntos laborales y en general, ¿ok? En el amor te dice el universo que esta semana trata de ser un poco más receptivo, receptiva, con toda la energía amorosa que el universo estará enviando a tu vida. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de empezar a disfrutar, aprende a vivir el aquí y el ahora. Déjate consentir, déjate amar por esta persona que está a tu lado, porque lo único que quiere es pasarla bien, quiere estar a gusto contigo. Tú no corras, no vayas deprisa haciendo planes que todavía no es el momento. Así que ábrete al universo, ábrete al amor, a la pasión, a poder disfrutar todas estas emociones que la persona con la que apenas empiezas a conocer, a salir, te está brindando. Así que tú únicamente déjate consentir, déjate amar y vas a ver cómo esta semana vas a sentir un cambio totalmente diferente en tu vida. En el amor, en las cuestiones de las personas que se encuentran casadas, pues les dice el universo que es una muy buena semana para que estén receptivos a escuchar a su pareja. Esta semana escucha a tu pareja, externa las emociones, los sentimientos que tú tienes para que las cosas se vayan suavizando y bueno, pues al final de la semana puedan decir que tuvieron una semana maravillosa como antes no la habían tenido. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta semana deja de preocuparte porque estás soltero, soltera, porque no has encontrado a una persona que te satisfaga en todos los ámbitos de tu vida. Así que únicamente vive, levanta los brazos al cielo, agradece, cárgate de energía del universo y vas a ver cómo al final de esta semana algo bueno estará sucediendo en tu vida. Vamos a ver ahora en la cuestión del trabajo, en la cuestión del negocio, te dice el universo que esta semana viene un viaje para ti. Posiblemente estarás cambiando de lugar de trabajo, te estarán enviando a algún proyecto importante a que lo desarrolles o lo lleves a cabo fuera de la ciudad o fuera del país. Así que disfruta esta gran oportunidad, trata de viajar de día, trata de disfrutar que no sea únicamente la tensión de ir a trabajar, trata de darte el tiempo para poder disfrutar un poco más tu estancia fuera de este lugar. Si tú tienes un negocio, te dice el universo, ha llegado el momento de moverse de lugar, ha llegado el momento de que empieces a buscar otras oportunidades para poder mover tu negocio. El lugar en donde se encuentra ya está muy cargado de muchas energías negativas, desde un pasado, desde antes de que tú tuvieras tu negocio y eso te está repercutiendo. Tú sabes que hay posibilidades y está la oportunidad de que te puedas mover, de que te puedas cambiar para que el negocio vuelva a resurgir y empiece a tomar una visión totalmente diferente de lo que tú quieres como negocio, como empresa. Para los que todavía no encuentran trabajo, les dice el universo, que te hace falta caminar un poco más, te hace falta buscar en lugares en donde no has asistido, en lugares en donde por la desesperación estás yendo a cualquier lugar que no es lo tuyo. Entonces, como tú vas y dices, híjole, pero pues no es lo mío, pero lo que caiga, entonces el universo lo estás bloqueando, estás bloqueando esa energía y entonces no llega a lo que tú estás pidiendo o lo que tú necesitas. Así que emprende el viaje, camina, llega a lugares en donde no has asistido, a solicitar, a tocar esas puertas del trabajo y vas a ver cómo a lo largo de la semana vas a empezar a tener algunas entrevistas laborales. En general, te dice el universo, lo más importante para que todo se solucione, para que todo comience a estar mejor, es apegarte a tu poder superior. Tú estás protegido por un maravilloso poder superior, háblale, ora, medita y vas a ver cómo él te va a abrir los caminos, a todos los problemas te va a abrir los caminos, a todos los lugares en donde tú quieras transitar, él va a estar antes que tú y vas a ver cómo todo va a estar despejado para esta maravillosa semana. No te pierdas a lo largo de la semana el video que voy a subir que se llama Abrir Caminos Laborales. Así que yo te agradezco mucho, espero te haya gustado este video, te voy a dar tus puntos de la suerte para esta semana. Te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. El número de la suerte es el 344. El color que te va a ayudar a que esta semana empieces a estar en un equilibrio, comiences a tener mayor fluidez en todas las actividades que tú comiences a desempeñar, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Y bien, espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel, te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.